Bueno, ahora van a venir las preguntas. Si tienen alguna más para hacer, pueden mandarla por mensajito o mandar un papelito para adelante. Bueno, acá tenemos una para ustedes, para Rodrigo y para Nico. ¿Qué es más barato a largo plazo, construir una planta de energía eólica o de energía solar, teniendo en cuenta la producción, eficiencia y rentabilidad? Es sustancialmente más barato construir una granja eólica que solar al día de hoy, en todo sentido. La ventaja que tiene la solar es que es más previsible en algún punto y después requiere menos mantenimiento porque no tiene partes, móviles. ¿Vos querés? Una aclaración. En términos de potencia, que es una unidad engañosa, el costo de la energía solar bajó muchísimo en los últimos años y hace cinco años, por decir un número, costaba el doble más o menos que lo que costaba ahora. En ese momento, la potencia solar era mucho más cara que la potencia eólica. Hoy bajaron mucho los costos de la potencia solar. En este momento, los paneles son tan baratos que no es ni siquiera la parte más importante, la que tiene más peso en el costo de una construcción de una planta solar. Entonces, lo que está pasando es que los costos de la potencia de una granja eólica y de un parque solar son más o menos iguales. ¿Por qué hago esta distinción? Insisto en qué es la potencia, porque lo que pasa es que después una granja eólica puede tener un factor de capacidad de 40%. Significa que genera el 40% de las horas, por decirlo de una manera rápida. En cambio, una granja, un parque solar tiene un factor de capacidad de 20%, o sea que genera el 20% de las horas. A un costo igual de instalación y olvidándonos de la operación, significa que la eólica tiene al final un costo, la energía vale la mitad. Entonces, al final, sí, la eólica es muchísimo más barata, pero hay que tener en cuenta un montón de cosas. No solo el costo de la instalación, o sea, de la potencia, sino cuánta energía genera y eso tiene mucho que ver con dónde lo estamos ubicando. Esto que digo, que la eólica tiene 40% y la solar 20%, es ubicando las dos en los lugares de generación óptima. La solar en el noroeste y la eólica en la Patagonia. Pero esto varía en cada lugar. En algunos lugares uno puede decir, si es en un lugar en particular, uno puede decir, no, acá me conviene la eólica, acá me conviene la solar, o incluso acá me conviene una combinación de las dos. No, quería dar un solo número al respecto de eso, que fue lo que dijo Nico. Para el Genren se adjudicó a 130 dólares la eólica, el megawatt hora, y la solar a 630 más o menos. Para que se dé una idea de la relación, 550 para la fotovoltaica y 130 para la eólica. De nuevo esos números son con los valores viejos de la fotovoltaica, que bajaron muchísimo. Hoy se habla de valores de 110 dólares el megawatt hora para la eólica y de entre 250 y 300 dólares para la solar. Estas preguntas son para Nico. ¿Qué opinas sobre una matriz energética descentralizada de producción domiciliaria? Y otra que está relacionada es, ¿es real la posibilidad de generador remoto donde una empresa genera su energía, por ejemplo, en Patagonia y consume en Buenos Aires? A la primera, la parte de la generación distribuida es importante, es algo que hay que desarrollar, hay que desarrollar la normativa, la legislación, hay que promoverlo. No es la panacea, hay que tener en cuenta que lo que cada uno genera en su casa suena como algo muy lindo, muy utópico, pero hay que tener en cuenta también la ubicación donde está hoy. Yo tengo un edificio, tengo la terraza, puedo poner un panel solar en el techo, pero estoy en Buenos Aires donde hay muchas nubes, donde no hay buen viento y probablemente viéndolo como país en su totalidad rinda económicamente mucho más poner la misma potencia en la puna, donde tiene mucho más sol, donde los días son mucho más claros, etc. Hay dos problemas con eso. Uno es el problema técnico, que como ingeniero es el más fácil, que es cómo hay que traer esa energía y hay que construir líneas de alta tensión, hay todo un tema ahí. Y otro es el de la concientización. Yo pongo un panel en el techo de mi casa y soy dueño real de esa energía. Entonces yo paso a cuidarla, paso a quererla. En cambio, si alguien, otro, pone un parque solar gigante, mucho más eficiente y mucho más barato en la puna, es el problema de la puna. Yo la voy a malgastar como se me ocurra. Entonces, hay que combinar estas dos cosas. Hay que tener en cuenta que en la puna la solar es más eficiente y en la Patagonia la eólica es más eficiente, pero puesta en el techo de mi casa me genera una propiedad que culturalmente tiene un impacto al final en los números, porque impacta en cómo yo consumo. ¿Y la otra cómo es? No, y bueno, lo que decís es cerrar la posibilidad de generar un remoto donde la empresa genera una producción de Patagonia. Sí, lo de la posibilidad de generar un remoto, de hecho la legislación argentina está basada en la idea esa, de un mercado abierto en donde cualquiera puede comprarle a cualquiera, se hacen contratos a largo plazo. Lo que está pasando es que una política del gobierno nacional de cerrar los contratos entre partes y que el único comprador sea el gobierno nacional. De hecho, se está cerrando la posibilidad de renovar contratos. La verdad es que en gran medida el mercado originalmente pensado de que todos compráramos contratos a largo plazo nunca arrancó, pero no significa que no sea posible, es totalmente posible y es real, y de hecho creo que sería la manera más eficiente desde muchos puntos de vista de organizar el mercado. Después, ¿es posible la conversión completa a una matriz de energías renovables? ¿Y qué intereses hay en juego que desalentan este desarrollo? No, la verdad es que no es posible convertir todo a energía renovable. Hay ciertos límites técnicos bastante difíciles de superar. En eólica, por ejemplo, se habla de 20%. Mi tesis de maestría fue demostrar que Argentina puede tener un 20% de energía eólica sin problemas, pero hay un límite en algún lado, si no es 20, es 30. Podemos agregar un poquito de solar y digamos 5% más de solar, podemos hablar de 30% de renovables intermitentes. Después tenemos renovables no intermitentes, como puede ser la hidroeléctrica, que no tiene el problema de la intermitencia, pero tiene el problema más a largo plazo. La hidroeléctrica tiene años húmedos y años secos. Yo no sé cuánta energía hidroeléctrica voy a tener de acá a dos años. Sí, en cambio sé cuánto sol voy a tener, porque siempre es el mismo, y más o menos sé cuánto viento voy a tener, porque año a año es más o menos siempre el mismo. Y en el medio lo que podemos compensar es con combustibles, que ahí sí podemos tener biocombustibles. Los biocombustibles nos permiten tener un poco de las dos cosas, de tener, complementar las intermitencias de una y tener una visibilidad a largo plazo en el otro. Ahí empezamos a tener problemas de mercado, porque cualquier cosa que yo puedo meter en un barco y venderlo solo a otro empieza a tener problemas económicos. O así como puedo venderlo, puedo tener que comprar. Y yo creo que en este momento, tal como está la tecnología y cómo está en los mercados, no es posible tener 100% renovable. Sí, podemos acercarnos bastante a eso en la medida en que usemos sabiamente la tierra, el agua, con la hidroeléctrica, el sol y el viento. Bueno, Rodrigo, preguntan, ¿el no uso de las lámparas LED en las luces amarillas de los semáforos es porque la intermitencia afecta la eficiencia o porque el bajo uso no justifica el alto precio de la lámpara? Y te preguntan también qué es sustentator. El poner una luz amarilla común es porque al estar prendida tan poco tiempo no se justifica cuánto menos consume de electricidad versus cuán cara es la bombita. Entonces se hizo un análisis y dijeron, no, pero si la bombita cuesta 10 veces más, pero está prendida tan poco tiempo, no cierra el número. Al menos con los precios de LED de hoy. Esto fue hace 4 años que vi esto en California, capaz ya varió. Sustentator es una empresa que fundé en el 2009 con Daniel Nofal, mi socio, que es una empresa cuyo objetivo es ayudar a disminuir la huella ambiental de personas, empresas, organismos, instituciones. Y hoy está más que nada haciéndolo a través de instalaciones de energías renovables en campos, chacras. Más que nada hoy nos piden energías renovables en lugares donde no llega la electricidad tradicional. Pero también estamos trabajando cerca de Buenos Aires. Ahora para Alejandro, dos preguntas están relacionadas. Que dice, ¿qué asegura que la energía electromagnética impida un nuevo Chernobyl a raíz de una catástrofe natural, como por ejemplo un terremoto? Y después, si la energía nuclear no impacta tanto el cambio climático, ¿por qué suele decirse que es mala para el medio ambiente? Bueno, no es energía electromagnética, como corrección técnica, es energía nuclear, o sea que tiene origen en el núcleo de la materia. Por eso se llama energía nuclear y por eso no me escucharon a mí hablar de energía atómica, porque la energía química es energía atómica, porque los electrones forman parte del átomo. Entonces, es energía nuclear, eso es una observación. En cuanto a la seguridad de la comparación con Chernobyl, y justamente el problema de la energía nuclear actual, que es la fisión del uranio 235, es que nosotros estamos metiendo toda la nafta que consume un motor adentro del motor y queremos que el motor no explote. No en el tanque de nafta y le ponemos un cañito. Todas las centrales nucleares actuales tienen la cantidad de uranio necesario como para funcionar durante varios años. Y el gran problema es que funcionen a un determinado periodo de criticidad. O sea, por diseño, una central nuclear actual es peligrosísima. Y ese es el problema de la energía nuclear que estamos usando ahora. Y por eso tenemos que evitarla. Porque el concepto de juntar toda la energía y después usar un poquitito, porque estamos metiendo barras de uranio fisible, y después lo que le decimos es, no fisiones todo junto. Fisiona un poquitito. Y ese es el gran problema de la energía actual. En el caso de lo que yo mencioné de la energía de fusión, solo va a estar el combustible actual. Con lo cual, cuando pasa algún problema, se apaga. Nada más. En vez de crear lo que pasó en Three Mile Island, que fundió la masa y se fue el famoso síndrome de China que vimos de Julia Roberts, etc. O de Chernobyl, que como no tenía protección, llegó a Suiza y mis parientes de Suiza me decían, lleve acá el fin del mundo, se nos está viniendo abajo el mundo, tenemos radiación en Suiza, etc. Y estaba en Chernobyl. No sucede. De hecho, no sucede. Y después está el otro, el Barden. O sea, los restos de radioactividad. La fisión actual crea y genera por miles de años material radioactivo, que es la herencia que le vamos a dejar. Entonces, si yo hablo de que no le tenemos que usar el petróleo a las generaciones futuras, pero se la cambiamos dejándole plutonio. La verdad que no es ningún negocio. No es así. Mientras que en los procesos de fusión, dos átomos de hidrógeno se convierten en un átomo de helio. Totalmente inerte. Existen protones de activación, pero son de corto plazo. O sea, es muchísimo menor. No es comparable. Directamente no es comparación. Dos cosas completamente diferentes. Chernobyl es una cosa y Tere es otra. Después preguntan, si no somos capaces, debido a complicaciones en la jurisdicción de producción de energía nuclear, para vos. ¿Cómo sería posible el desarrollo de un parque industrial que cree los insumos para el tipo de energía que planteaste? Teniendo en cuenta que estos insumos van a ser utilizados en una tecnología que no nos va a proporcionar energía al país. Si son insumos que van a llevarse a otro país y no venir la energía acá. No, tal vez no fui claro o no comprendo bien la pregunta. Lo que yo dije es que la participación de países que no sean los países centrales, como es en este momento, de un proyecto tecnológico, que es el proyecto tecnológico más avanzado del mundo, y que después de la Estación Internacional Espacial, es el proyecto más avanzado que existe, nos da la posibilidad de ingresar en la ventanita del mundo del futuro. O sea, lo que quise decir es que no es que vamos a mandar para allá, es participar de un primer proyecto para tener algo de conocimiento y estar utilizando eso. Después creo que pregunta sobre el combustible o la... Bueno, pensé que era sobre el combustible. Les voy a comentar, les voy a aclarar algo con respecto a los proyectos de fusión. En un metro cúbico de agua hay 33 gramos de deuterio, que es el combustible con el cual se genera la fusión. O sea, el combustible es prácticamente infinito. Y la última, dirigida particularmente a vos, dice, ¿cómo enfrían la cámara y qué tipos de estudios de impacto ambiental se hicieron? Bueno, esos 150 millones de grados, como dijimos, están aislados por campos electromagnéticos. O sea, que en el core, o sea, en el núcleo en el cual se está fusionando la materia, vamos a tener esos 150 millones de grados. Eso se radía hacia las paredes, que es el blanque, entonces sería traducido la sábana que cubre eso, que es el que recibe la energía de esa reacción, es la que utiliza después a través de calentar agua y tener una central convencional, absolutamente convencional. O sea que el tokamak es una caldera que genera vapor y ese vapor pasa por una turbina. Nada más, es así de simple. Y preguntan, ¿vaca muerta es fracking? ¿Qué es el fracking? En general. Ah, ok. El petróleo convencional está, se podría decir, en la tierra y a profundidades relativamente bajas. En cambio, cuando hablamos de fracking, es petróleo que está impregnado adentro de las rocas. Hay que perforar mucho más profundo, muchas veces utilizar explosivos para romper la roca, inyectar una solución de agua con arena y con algunos químicos, inyectar todo esto a presión adentro de la roca y después esperar a que esa misma presión me devuelva una sustancia que es el petróleo que está embebido de la roca, más todo esto que inyecté y después tengo que purificar y extraer el petróleo de eso. Realmente es un proceso complicado, caro, ambientalmente, bueno, no hace falta que les diga mucho más, ya se dieron cuenta, pero bueno, obviamente si estamos llegando a hacer este tipo de extracción de petróleo es porque no queda mucho del convencional. Bueno, voy a hacer una aclaración así un poco como la de Nico. Para extraer petróleo convencional, la energía, para sacar una unidad de energía, el 5% de esa energía se gasta en extraer petróleo convencional. En el shale oil o gas, el 30, 35% de la energía que vamos a extraer, vamos a tener que utilizarla para hacer ese maldito fracking. Después preguntan, como egresados de la licenciatura de ciencias ambientales, ¿se puede hacer la maestría en renovables? Sí, la verdad es que la maestría, a menos la que hace la UTN, está bastante orientada a ingenieros. Hubo un arquitecto que al día de hoy se jacta de ser el arquitecto renovable, pero sí, me imagino que se puede hacer, sobre todo para el lado de biomasa, hay bastantes oportunidades en la parte de las maestrías de energías renovables. Y después preguntan, ¿suele haber oportunidades para trabajar en el exterior? En el exterior, en general, o sea, como el resto del mundo, hay muchas más oportunidades de trabajar que en el interior del país. Sí, no sé si es tan fácil. La verdad que no sé qué se puede hacer para estar al tanto y estar pendiente de qué otras oportunidades hay. Yo tengo muchos amigos que terminaron yendo a trabajar a Estados Unidos o a Europa, pero la verdad que no sé qué hicieron para conseguir esos trabajos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.